Nuevamente con ustedes para actualizarle de las condiciones meteorológicas, vamos a ver cómo se ha comportado el día en lo que tiene que ver la situación signótica de la República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Cuba. Vamos a echar un vistazo por dónde anda el huracán Lee, cómo está afectando sobre la parte atlántica, sobre todo el oleaje, pero vamos también a observar el comportamiento del viento del sur y lo que está generando el viento asociado a Lee sobre la República Dominicana. Veamos en esta imagen visible, nos permite la luz solar poder observar cómo se ven estas nubes en la parte costera del Caribe de República Dominicana, algunos aguaceros en sectores de Valle Ibe, Isla Saona, la provincia de Altagracia, también sobre San Pedro de Macorís, se observa que en la tarde de hoy se han originado algunos aguaceros, algo nublado en la cordillera central, sin embargo, toda esta franja de la región Cibao, prácticamente sin actividad lluviosa, como le mostraba esta mañana cuando le decía que producto de ese impulso que tiene el viento asociado a lo que es la circulación del ciclón, la actividad lluviosa se estaría originando en la parte costera caribeña y como el viento del Caribe se está comportando en esta dirección o se está moviendo en esta dirección, aquí se genera en forma de un frente. Como esa interacción que tenemos tierra, aire húmedo que llega del Caribe, aquí se están originando las lluvias producto de ese viento que converge con el del Caribe en esta franja costera caribeña y por eso es que las lluvias de esta tarde están en esa zona de la República Dominicana. Sobre Jamaica también se han estado originando fuertes lluvias en la tarde noche de hoy y en los hermanos cubanos el ambiente ha estado muy tranquilo, igualmente las Bahamas, solamente oleajes anormales están llegando a esta parte de las Bahamas y nuestros hermanos cubanos con un ambiente muy estable, solamente en Pinal de Río en esta parte y la isla de la juventud se observó aguacero esta tarde, pero que ya la tendencia es que entrada la noche esas condiciones comiencen a desaparecer. Nuestros hermanos de Puerto Rico con un ambiente también de lluvias en la parte más noreste de Puerto Rico y ellos esta tarde han recibido estas lluvias que podemos decir que debido a ese arrastre y la cercanía que tiene este poderoso huracán en esta parte del Atlántico, por eso se han estado originando estas lluvias sobre Puerto Rico. Pero yo sé que Puerto Rico como República Dominicana en el día de hoy ha sentido mucho calor porque ese arrastre de humedad desde el Caribe al norte, como usted puede observar, eso prácticamente es como estar dentro de un caldero hirviendo, ese mar Caribe caliente y toda esa humedad pasando al norte. Yo sé que nuestros hermanos de Puerto Rico en el día de hoy como aquí en República Dominicana también el calor ha sido muy sofocante. Le he ampliado la imagen satelital para que usted pueda observar aquellos que pueden observar un poquito más las imágenes satelitales en función de los colores, como usted puede darse cuenta en esta parte costera del Caribe, ahí es que han estado originándose las lluvias y el componente del viento del norte mantiene toda esta zona limpia como usted puede observar y solamente en esta parte este del país se originaron esas precipitaciones que le mostré y aquí en la parte del noreste de Puerto Rico, como usted puede observar, ahí es que se han originado algunos aguaceros como se observa en esta imagen infrarroja donde se ven los topes de las nubes y usted puede darse cuenta por colores qué tantos cumulonimbus en la zona se han podido desarrollar, pero en sentido general este ciclón tan cerca de nosotros lo que hace es que absorbe toda la humedad y solamente en algunas zonas se generan precipitaciones como ha sucedido en el día de hoy. Esta imagen que me dicen algunas personas que le gusta verla, ustedes pueden darse cuenta que aquí se ve bastante bien el terreno, todo el cibao sin lluvias, en esta parte de la cordillera central también se ven algunos desarrollos nubosos, algunas nubes, pero condiciones de lluvias en esta parte prácticamente no se han originado y miren ustedes cómo se mueve esta nubosidad del norte hacia el sur, entra sobre la República Dominicana y dónde se genera la nubosidad, se genera por ascenso forzado del aire, como aquí está la cordillera central en esta zona, el aire cuando viene pasa el valle del cibao y cuando se eleva en esta parte de la cordillera, ahí se están observando estos incrementos nubosos y en la parte este del país, como tenemos viento del sur sobre la República Dominicana, porque se está moviendo hacia el vacío que tiene lo que es el huracán Lee, usted se puede dar cuenta que en esta parte de la llanura costera del Caribe, ahí han estado las precipitaciones más significativas que hemos tenido en el día de hoy. El ambiente durante esta noche y mañana vamos a seguir con las condiciones de este ciclón en el Atlántico, pero usted puede darse cuenta lo que hay aquí, aquí hay aire seco, donde está un poquito de humedad es en esta banda que llega hasta el área del Caribe. Cuando el fenómeno se ubique esta noche en esta posición entonces desde ahí saldrá esta línea que usted ve aquí en forma de una vaguada, entonces mañana se ubicará sobre República Dominicana. Entonces mañana se ve un poquito más de humedad sobre el país, porque en el día de hoy desde el norte ha estado llegando aire seco, desde el Caribe no se ve mucha humedad, miren que está prácticamente seco en la tarde de hoy, pero para mañana en el nordeste se ve un poquito más de humedad y la zona este, y por eso es que se prevé que para mañana en la tarde se incrementen un poquito más las lluvias y observen ustedes la convergencia de viento que se va a estar dando sobre la República Dominicana. Usted ve cómo viene el viento en esta dirección desde el Caribe y el componente de este viento que trae entonces el ciclón que estará al norte y justo en esta zona, en esta franja, ahí habrá una convergencia de viento que en la zona de Miches, Sabana de la Mar, el Seiguato Mayor, el San Pedro de Macorís, la Romana, la provincia de Altagracia, ahí se ven las lluvias para mañana en la tarde porque se va tardando esta convergencia de viento, viento desde el Caribe con ese viento del norte y ahí vamos a tener las lluvias más significativas para mañana. Pero ese pronóstico con los detalles de lo que estará sucediendo mañana, yo lo traigo bien temprano a las 6 de la mañana como es de costumbre, traerle información meteorológica en el día que corresponde e información de calidad para que usted pueda conocer lo que estará pasando en el día y pueda hacer una buena planificación. Finalmente, en lo que tiene que ver con las zonas ciclogénicas, esa zona donde se puede desarrollar un ciclo tropical, miren ustedes que se mantienen muy similar, no ha habido cambio prácticamente, sobre todo en esta que está entre los 40 y 60% de probabilidad que es la corona naranja. Las proyecciones siguen muy similares, pero vamos a esperar que esta noche se actualice el modelo para ver si el evento lo sigue dando el modelo pasando al norte de las Antillas Menores, muy similar a lo que hizo el huracán Lee y ese pronóstico yo lo hice esta mañana, esa proyección se la estoy dejando de este lado, si usted no la vio vea el pronóstico al final y se va a dar cuenta de lo que le hablo. Pero mañana le traeré la nueva corrida del modelo para ver qué nos indican esas herramientas y qué es lo que puede pasar a partir de final de esta semana, la próxima semana en el área del Atlántico. Que tenga usted una maravillosa y excelente noche, que Dios le siga bendiciendo, suscríbase al canal para que cada uno de estos contenidos que yo realizo a usted le llegue sin importar donde usted se vaya. Bendiciones.